Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Si venís siguiendo nuestra actual temporada, tal vez recuerdes que ya le dedicamos un programa al sistema nervioso. Bueno, hoy vamos a hablar de un proceso fisiológico que pone en marcha, que es por un lado indispensable para la vida y por otro lado pone en marcha un sofisticado sistema biológico. La respiración, ¿qué es el sistema respiratorio? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar del recorrido que hace el aire, ¿no? Por dónde entra el aire a nuestro organismo, qué recorrido hace en él, qué es lo que sale cuando exhalamos y hablaremos también de enfermedades respiratorias, cómo prevenirlas si es posible, cómo detectarlas y cómo atenderlas. El sistema respiratorio, un tema de biología, hoy en Todo tiene un porqué. Para empezar a describirlo y a recorrerlo, voy a presentar a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Daniel Kolodenko. Daniel es médico neumonólogo, dirige la carrera de especialistas en neumonología de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector del estudio EPOC-AR de prevalencia de EPOC en Argentina y de la Conferencia Internacional sobre Avances en EPOC. Y ocupó el cargo de Jefe de Alergia e Inmunología Hospital María Ferrer y de Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. ¿Cómo estamos? Un placer recibirte. Contanos, para empezar, ¿cómo está formado el sistema respiratorio humano? Bien. En principio, si uno lo restringe solamente a lo anatómico, el sistema respiratorio empieza en la nariz y en la boca y sigue por la laringe, la tráquea, los bronquios y después los pulmones. Eso sería específicamente el lugar anatómico de este sistema. Pero en realidad no habría respiración si no hay circulación y corazón, obviamente, sin el aparato nervioso, el sistema nervioso que regula la respiración y permite que sea una actividad automática. Uno no se tiene que acordar de respirar. El sistema de los músculos esqueléticos que son los que reciben el oxígeno, sin la sangre. O sea que es un sistema, como bien dijiste vos, sofisticado. Claro, e integrado, digamos, todos los sistemas que mencionabas funcionan de forma integrada y coordinada. Ahora, yendo de vuelta a lo anatómico, ¿a qué llamamos tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior? Bueno, de la laringe, o sea, desde donde están las cuerdas vocales, para arriba, o sea, nariz, senos paranasales, boca, todas las cuerdas vocales, todo eso es aparato respiratorio superior. Todo lo que está debajo de eso, tráquea, bronquios, bronquíolos, pulmón, eso es aparato respiratorio inferior. ¿Es correcto hablar de tracto, tracto superior y tracto inferior? Sí, sí, digo vía aérea superior e inferior, es lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo, Daniel, que permite la inhalación? Bueno, es un mecanismo activo, nosotros inhalamos y exhalamos. La inhalación requiere un esfuerzo, es un mecanismo activo, la exhalación es pasivo, una vez que se infló, se desinfló. Pero para inhalar uno necesita acción de músculos, que son los que inhalan. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. El diafragma tiene forma de cúpula en estado pasivo, pero cuando inhala el diafragma se aplana, con lo cual de forma de cúpula baja y eso permite que el aire entre. Los intercostales también son parte de eso. Tenemos un informe sobre la inhalación y tenemos detrás tuyo al diafragma en movimiento. En nuestra pantalla, seguramente ahí lo ves, subiendo y bajando con el movimiento de la respiración. Tal cual. Presentamos nuestro informe, Daniel, la inhalación. La respiración es el conjunto de fenómenos cuyo resultado es el intercambio de oxígeno que se obtiene del medio ambiente y la eliminación del dióxido de carbono procedente de las células del cuerpo. En este proceso, cuando inhalamos, el diafragma se mueve hacia abajo, mientras que los músculos de las costillas desplazan estos huesos hacia arriba y afuera. De esta manera, se incrementa el volumen de la cavidad torácica. La presión del aire adentro de esta cavidad, junto con los pulmones, se reduce. Y entonces, este elemento obtenido del entorno ingresa por la nariz o la boca, alcanzando a los pulmones. Por su parte, durante la exhalación, el diafragma se mueve hacia arriba, al tiempo que se relajan los músculos de la pared torácica, causando que esta cavidad se estreche. Cada varios segundos, en el momento en el que inhalamos, el aire llena gran parte de los millones de alvéolos que tenemos. Por medio de un proceso llamado difusión, el oxígeno se desplaza de los alvéolos a la sangre a través de los capilares, como se denomina a los pequeños vasos sanguíneos que recubren las paredes alveolares. Una vez que llegó a la sangre, una molécula de los glóbulos rojos, conocida como hemoglobina, recoge el oxígeno y lo transporta al corazón, que la bombea por medio de las arterias hasta todos los órganos del cuerpo. Una vez que el oxígeno llega a los pequeños capilares de los tejidos corporales, se libera de la hemoglobina e ingresan las células. Por su parte, el dióxido de carbono, que se produce como desecho durante el metabolismo, hace el camino inverso. Así, sale de estas células y se introducen los capilares, y entonces la sangre rica en este desecho regresa al corazón por las venas. A continuación, este órgano bombea la sangre hacia los pulmones, para después ser exhalado y dar nuevo comienzo a uno de los ciclos más importantes para la vida. Te propongo, Daniel, que empecemos a recorrer ahora el sistema respiratorio desde la entrada, digamos, desde los pelitos de la nariz. ¿Cumpren alguna función los pelitos internos de la nariz? Sí. La nariz, para algunos, es una molestia, o no les gusta demasiado su aspecto, pero la nariz cumple una función, que es filtrar el aire, calentarlo y humedecerlo. Es como el aire acondicionado propio. Y los pelitos cumplen un rol, existen desde animales más antiguos que nosotros, y funcionan como a trampa de partículas externas. Evitan que partículas grandes, no tienen un gran poder de filtro para partículas pequeñas, se metan por la nariz. Un filtro grueso sería. Un filtro grueso, exacto. Y, ¿cómo es la tráquea? Bueno, la tráquea es un órgano tubular, que tiene una parte cartilaginosa y una parte membranosa, que es la trasera. No es un tubo rígido como un tubo de metal, al contrario, tiene cierta flexibilidad y permite la conducción del aire. Tiene un tejido bastante bien identificado y, si está en buenas condiciones, el aire fluye de manera óptima. Pasa como por un tubo, como se dice. Pasa por un tubo, exactamente. ¿Y qué son los bronquios? Bueno, los bronquios continúan a la traguia. Si nosotros, la vía aérea, fundamentalmente, tiene dos tipos de tubos o de sistemas. Uno es el sistema de conducción, que son tubos que se van ramificando. Uno, de alguna manera, puede ver al aparato respiratorio de conducción como un árbol cabeza abajo, donde el tronco está arriba y las ramas están más bajas que el tronco. La tráquea sería el tronco central. Después, esa tráquea se ramifica en los dos pulmones, en bronquios centrales. Y después, esos bronquios se van ramificando cada vez en formato más chico. Esas serían las vías de conducción. ¿Y en qué consiste el intercambio gaseoso? Bueno, eso sucede en otro lugar. Las vías aéreas se van ramificando varias veces. ¿Cuántas veces se ramifican? Alrededor de 22, 23 veces. O sea que hay 23 generaciones, si uno quiere, si fuera un árbol genealógico. Las últimas ramificaciones ya son dentro de los pulmones. Sí, todas son dentro de los pulmones, salvo las principales, los bronquios principales que suceden afuera. Los bronquios ya adentro, se van haciendo dentro de los pulmones. Y a partir de la generación 16 empiezan a aparecer unos brotes que parecen bolsitas, pero no son bolsitas, son poliédricas, y se llaman alvéolos. En ese lugar, que son bolsitas poliédricas, sucede lo que se llama intercambio gaseoso. Intercambio porque entra oxígeno, sale anidrio carbónico. ¿Y de qué depende este intercambio? Bueno, depende de varias cosas. Depende de que esos alvéolos tienen una pared muy delgada, tres micras. Eso permite que el oxígeno difunda muy rápidamente, el oxígeno difunde. Es pasivo ese mecanismo. No hay nadie que esté soplando adentro, porque la gran velocidad sucede en el sistema de conducción. Cuando se llega al alvéolo, que es el equivalente al tejido pulmonar, la velocidad cae mucho. Lo que sucede es la difusión. Es un proceso pasivo. El oxígeno atraviesa esa membrana muy finita y el anidrio carbónico sale 20 veces más rápido que el oxígeno. ¿Y qué pasa esto? Cuando el oxígeno atraviesa la pared de los alvéolos, ¿qué sucede en ese momento? Bueno, uno podría decir románticamente que lo espera un glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno, está esperándolo. El capilar que está del otro lado del alvéolo es tan delgadito que apenas permite el paso de un glóbulo rojo. Y un glóbulo rojo sirve a uno, dos, tres alvéolos como máximo, se lleva el oxígeno de ellos, la hemoglobina tiene una gran afinidad y libera el dióxido de carbono o anidrio carbónico que sale de la sangre y entra en el alvéolo. Es el mecanismo inverso, digamos. Ahí empieza el recorrido inverso. La exhalación, ¿cómo se produce la exhalación? Bueno, la exhalación es un mecanismo pasivo. Es decir, una vez que se infló el pulmón por sus características elásticas, el aparato respiratorio vuelve. Una vez que finalizó el esfuerzo del diafragma para meter aire, el diafragma baja, como mostraron recién, una vez que ese esfuerzo terminó, todo vuelve a la normalidad. Aún así, hacer soplar un pulmón, o sea, soplar aire por un pulmón no es un gran esfuerzo, no es un esfuerzo enorme. Para darte un ejemplo, si vos querés soplar un globo de medio litro, necesitás 10 veces más esfuerzo que inflar los pulmones. Sí, a mí me cuesta un montón. Con los globos tengo problemas serios. Son 10 veces más. ¿Y en qué consiste, cómo está compuesto el aire que exhalamos? Bueno, el aire que exhalamos es rico en dióxido de carbono y menos rico en oxígeno. Pero está bien que lo llamemos aire, es aire igual. Es aire, sí. El aire que nosotros respiramos tiene una composición distinta, el que inhalamos. ¿Y cómo se mide la capacidad pulmonar? Me hablabas recién del esfuerzo que hay que hacer para inflar un globo. La capacidad pulmonar, ¿cómo la medimos? Bueno, esto se le ocurrió a un señor inglés en mitad del siglo XIX. En realidad, inspirado por otro tipo de aparatos que se llamaban gasómetros, nada que ver con San Lorenzo en esa época, que eran aparatos destinados a medir el volumen de aire. Este señor se le ocurrió, trabajaba para empresas aseguradoras que eran las que permitían o no el acceso de trabajadores a las minas de carbón. Y el tipo se le ocurrió decir, si yo mido la capacidad vital, o sea, todo el aire que una persona puede haber largar después de haber tomado todo el aire que pudo, yo puedo decir si esa persona tiene riesgo o no de morirse precozmente. Si tiene poca capacidad, esa persona no me sirve para la empresa, para la mina. Sí, ya la rompimos, ya lo arruinamos a este señor. Exactamente. Ese era el... Entonces, se le ocurrió ese aparato que lo llamó espirómetro, que con el tiempo, obviamente, pasó de una estructura muy enorme, medio armatoste, que eran dos cilindros encastrados, metidos en agua, con lo cual, el aire desplazaba uno de ellos hacia arriba, y permitía una medición bastante precisa. Tengo un informe que cuenta cómo funciona un espirómetro. Si te parece, lo vemos, Daniel. ¿Cómo funciona el espirómetro? Mira. ¿Cómo funciona un espirómetro? Un espirómetro es un instrumento de medición que se utiliza en medicina para establecer los volúmenes y capacidades del pulmón. El paciente que lo emplea debe respirar en una boquilla, y el médico puede indicarle que respire de modo normal o bien que inspire hondo y exhale el aire velozmente. El primer uso documentado de un aparato que se asemeja a los espirómetros que se usan en la actualidad es de una figura colorida que data del antiguo imperio romano. En el siglo II después de Cristo, el célebre Galeno, que fue médico, escritor y filósofo, realizó un estudio en el que un niño respiraba dentro y fuera de una vejiga animal que le permitió evaluar la cantidad de aire que podían contener sus pulmones. Se trataba de un espirómetro primitivo que lo condujo a concluir que el volumen no variaba con cada respiración. En 1681, Giovanni Alfonso Borelli, un físico y matemático napolitano, buscó medir el volumen de aire que se inhala durante la respiración. Para eso realizó un experimento en el que un sujeto succionaba un líquido por un tubo mientras sus fosas nasales permanecían bloqueadas y luego procedía a medir el volumen de aire que había desplazado el agua. Tapar las fosas nasales fue un factor clave para obtener resultados precisos al punto de que en los aparatos actuales hay un dispositivo destinado a este fin. Tiempo después, en 1798, el químico británico Humphrey Davy realizó estudios buscando determinar los volúmenes pulmonares por medio de la medición residual para lo que utilizó una técnica de dilución del gas hidrógeno. Sin embargo, las aplicaciones de estas investigaciones ocurrieron recién en 1844 con los trabajos del médico británico John Hutchinson quien diseñó el primer espirómetro. Además, fue el primero que usó el término de capacidad vital expiratoria y desarrolló los estándares normales basándose en las mediciones que realizó en 200 personas aproximadamente. En la actualidad existen distintos tipos de espirómetros y debido al rápido desarrollo de la ingeniería biomédica se han diseñado artefactos electrónicos que ofrecen una mayor rapidez en la lectura, capacidad de memoria, exhibición digital y registros ayudados por computadora con los que se hacen análisis estadísticos y seguimientos constantes en los pacientes. Ahora, Daniel, ¿cómo se regula este sistema tan sofisticado el sistema respiratorio? Claro, la regulación es fundamental y depende básicamente del sistema nervioso. El sistema nervioso que se llama el cerebro y la médula tienen centros núcleos que controlan el aparato respiratorio a través de un sistema nervioso que se llama autónomo. autónomo porque es independiente de la voluntad. Por ejemplo, la voluntad, yo puedo respirar muchas veces más por la voluntad, puedo empezar a hacer muchas veces, pero no puedo parar de respirar voluntariamente. Hay un sistema que es independiente de la voluntad y que está censado por varias cosas. Tiene sensores distribuidos estratégicamente, algunos están en el cerebro, por ejemplo, el nivel de anidido carbónico, dispara o no un aumento de la frecuencia respiratoria para mantenerlo en un nivel determinado. Hay otros sensores que miden el nivel de oxígeno o el pH, la acidez o la alcalinidad. Entonces, modifican, esos sensores están conectados al cerebro. en el caso del oxígeno, hay un sensor que detecta si el nivel de oxígeno es bajo, está en las carótidas o cerca de ellas, se llaman glomos y definitivamente le permiten al cerebro regular eso en función de cómo está el medio ambiente que nosotros llamamos. ¿Todos los mamíferos tenemos el mismo tipo de sistema respiratorio? No, no es así. Hay mamíferos que son anfibios que no lo tienen y que tienen otro tipo de aparatos respiratorios que toman el oxígeno, por ejemplo, del agua. Voy a hablar sobre ese asunto si me esperase un momento, Daniel, voy a establecer una comunicación ahora con el doctor Romero, con Juan Romero que es doctor en ciencias veterinarias para hablar sobre la respiración en distintas especies animales. Doctor Romero, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Juan, por suerte, todo bien. y bien decís vos, las distintas formas específicas que manifiesta la naturaleza necesitan del oxígeno, la mayoría de ellas usan el oxígeno como un necesario componente, el comburente, para realizar la combustión. Yo digo siempre que las células siempre viven haciendo asado, necesitan carbón y necesitan eso que apantallamos nosotros para que encienda la brasa, bueno, eso es incorporar el comburente, incorporar el oxígeno para llegar adentro de la célula. hay un recuerdo de la bacteria que fuimos, porque cuando nosotros nos consideramos los seres supremos del orden natural, estamos hablando de una concepción judeocristiana, pero no de una concepción natural o biológica. biológicamente somos diferentes, no somos superiores y nacimos de una bacteria, de una célula bacteriana que se quedó como recuerdo adentro de la célula en forma de mitocondria y allí la mitocondria es donde realiza el proceso posterior al intercambio de gases, donde los gases llegan a la célula y ocurre lo que se llama respiración celular que es un proceso donde entra oxígeno y sale dióxido de carbono pero de la célula y que se guarda energía necesaria para todos los procesos vitales. Con respecto a tu pregunta, sí es cierto, el resto de los organismos tienen otra forma de intercambio gaseoso, salvo los mamíferos superiores de los cuales destacamos el que yo más conozco que es el perro del que te voy a hablar después porque tiene una respiración muy particular. Pero si vamos al principio de todo vayamos entonces a la respiración cutánea, es decir, nuestra piel respira pero es ínfimo el aporte que tiene desde el punto de vista respiratorio porque como bien dijo el doctor Kolodenko, nuestro gran concepto es todo ese aparato maravilloso por el cual enchimos el tórax y capturamos el aire del cual sacamos el oxígeno para ese romance que él citaba entre el glóbulo rojo y el oxígeno que entra. En cambio una rana por ejemplo tiene una piel muy fina y la tiene profundamente vascularizada lo que le permite ejecutar un intercambio gaseoso en una respiración que llamamos cutánea que es muy importante aunque no totalmente suficiente ya que esa propia rana como los anfibios y los moluscos la mayoría de los anfibios y los moluscos la tienen como respiración complementaria y usan otro tipo de respiración o otro tipo de acceso a que el oxígeno se incorpore a su organismo. Está la respiración traqueal también ¿en qué consiste la respiración traqueal doctor Romero? Sí, esto es bueno para no confundirse nosotros tenemos traquea pero la traquea es un conducto como bien dijo el doctor Kolodenko es simplemente va por un tubo como decías vos Juan pero en el caso de ciertos tipos de animales que tienen la respiración traqueal como son los insectos los midiápodos que son los cien pies o los arácnidos la diferencia entre un arácnido y un insecto es que las arañas tienen ocho patas y los insectos seis para decirlo bruscamente tienen un sistema en el cual hay múltiples canalículos múltiples tubitos que se van ramificando cada vez más cada vez más en múltiples generaciones pero que el intercambio gaseoso se produce en esos en esas traqueas por decirlo así con absoluta prescindencia del sistema circulatorio bien decíamos que cuando llegábamos al alvéolo el alveo estaba muy vascularizado y dijimos que en la rana la piel estaba muy vascularizada para hacer el intercambio este sistema respiratorio prescinde absolutamente del sistema circulatorio es decir directamente cada una de estas traqueas al final es muy finita y se contacta directamente con la célula para darle el oxígeno necesario para ese asado metafórico que hablábamos tengo que apurarme un poco doctor romero porque quiero que llegues a contarme sobre el perro pero antes brevemente peces reptiles y aves que pasa en cada caso con la respiración los peces respiran por branquias que son las branquias hay branquias internas y externas conocemos más las externas que son tienen un opérculo una pequeña tapita que en el costado la mayoría tienen donde capturan el oxígeno del agua el agua tiene el 5% del oxígeno que tiene el agua que tiene el aire imaginate la necesidad de circulación importante de agua para capturarle de esa manera en la branquia que es un sistema altamente vascularizado y que lo lleva a la circulación del pez los reptiles también digamos combinan los tipos respiratorios pero la mayoría de ellos tienen una respiración pulmonar y esa respiración pulmonar tiene características muy específicas sobre todo en las serpientes que tienen un solo pulmón el derecho para que no se comprima en las distintas situaciones que tiene que pasar sobre todo cuando consume una pieza entera pensaba que una serpiente capaz de comerse un ratón entero y si tuviera los dos pulmones se los comprimiría y me preguntaste los peces los reptiles las aves tienen un sistema pulmonar con una característica tienen sacos aéreos o sea respiran una primera vez inhalen digamos capturan todo el aire y luego expira el pulmón pero se queda el aire como si fuera una gaita se queda el aire de los sacos aéreos que en una segunda respiración también le brinda de atrás hacia adentro del costado hacia adentro nuevamente aire que capturó en la primera respiración ¿para qué tienen sacos aéreos? para poder ser más livianos en el vuelo y disminuir la densidad general de todo lo que significa la capacidad de vuelo que necesita que tenga huesos neumáticos o sea huesos absolutamente huecos y estos sacos aéreos brevemente te pido disculpas doctor Romero pero se me acaba el tiempo me querías contar algo sobre los perros nuestros amigos ¿qué pasa con la respiración de los perros? ¿qué tienen en particular? los perros respiran distinto que nosotros nosotros inhalamos y el mismo aire que inhalamos lo utilizamos para oler los perros tienen una división del flujo de aire una parte va por la parte superior y toma contacto con un órgano que se llama órgano de Jacobson u órgano vómero nasal que es el que le permite identificar las partículas se llaman compuestos orgánicos volátiles que son esas partículas que le permiten identificar el olor guardarlo en una biblioteca de olores discriminarlo los perros si haces un puchero huelen zanahoria huelen zapallo huelen pollo y después si quieren huelen puchero y el resto lo usan para la función respiratoria fundamental esa es una característica propia del perro muchas gracias doctor Romero como siempre te mando un abrazo grande y espero que estemos en contacto de vuelta pronto como siempre gracias Juan y a tu disposición un abrazo el doctor Romero bien ahora quiero decirte que vos podes escribirnos si querés a porqué arroba mandarinatv.com ahí esperamos tu correo en facebook nos encontrás como todo tiene un porqué en instagram y twitter arroba porqué guión bajo tv muchas gracias Daniel por haber estado con nosotros fue un placer escucharte y recibirte vamos a seguir hablando sobre el sistema respiratorio vamos a hablar de enfermedades respiratorias muy importante y muy valioso que nos prestes atención así que esperanos ya volvemos todo tiene un porqué continuamos con todo tiene un porqué hoy estamos hablando del sistema respiratorio y es momento de hablar de enfermedades respiratorias y para eso voy a recibir a nuestro próximo invitado hoy nos visita Juan Emilio Balinotti Juan es médico neumonólogo infantil se desempeña como neumonólogo del centro respiratorio hospital de niños Ricardo Gutiérrez es investigador clínico del CONICET y tiene actividad docente universitaria y no universitaria de posgrado hola Juan gracias por estar con nosotros que tal Juan como te va muy bien muchas gracias contame cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes bueno los refríos son las enfermedades más frecuentes en un niño pequeño entre 8 y 10 respiraciones por año se considera normal son cuadros leves refríos mocos generados 8 y 10 perdón respiraciones no refríos por año se considera normal hasta ese número son cuadros leves refríos mocos generados por virus respiratorios distintos virus respiratorios lo pueden generar ese en cuanto al refrío y otras enfermedades respiratorias comunes tal vez más complejas la gripe por ejemplo si en el mes de mayo empiezan a aparecer los primeros brotes del virus influenza y los grupos más vulnerables los menores de 4 años los mayores de 65 los cardiópatas son los más vulnerables si bien este fue un año atípico Juan claro que con la pandemia los chicos no fueron a la escuela los padres trabajaron desde casa se empezó a usar el barbijo el distanciamiento social y quizás también la presencia misma del COVID hizo que este año hayan caído muchísimas las consultas hubo 85% menos de bronquiolitis 75% menos de influenza de neumonías cayeron muchísimo las consultas contame un poco sobre la bronquiolitis la bronquitis la neumonía en qué se diferencian ok cuando hablamos de bronquiolitis bronquiolitis hablamos de bronquíolos es decir de las vías aéreas de las más pequeñas es una enfermedad que afecta a los más chiquitos sobre todo a los menores de dos años y principalmente menores de un año y básicamente se debe a que esos bronquíolos bien pequeños se tapan entonces ahí aparece la dificultad para respirar en general empiezan con un resfrío y después va progresando y se va dañando todo lo que tapiza a los bronquios y los más chicos que son más chiquititos el calibre bronquial es más pequeño se tapa entonces es una patología principalmente de los más chicos y bueno nuevamente es causado por distintos virus respiratorios dentro de ellos el más frecuente el virus incisial respiratorio que no hay vacuna entonces generalmente el sistema se colapsa en el invierno por este virus que genera la bronquiolitis vuelvo a repetir bronquiolitis niños chiquitos bien esto lo debemos sospechar en un niño pequeño que tiene rechazo al alimento no quiere tomar el pecho materno y empieza con un resfrío y que después progresivamente empiezan con dificultad para respirar ahí tenemos que pensar es que puede ser una bronquiolitis una bronquiolitis la bronquitis la bronquitis afecta vías aéreas más grandes sí bronquios y se caracteriza por una inflamación y una infección de esa zona en general se manifiesta con tos con una tos húmeda con catarro y después cuando hablamos de neumonía ya hablamos de cuadros más severos más importantes en general y donde ya no está afectado las vías aéreas sino más bien el tejido pulmonar los alvéolos como decía hace un rato Daniel son cuadros más graves pueden ser generados por virus pero también lo generan las bacterias y como la posibilidad de aislar el germen ya sea el virus o la bacteria es muy difícil el rescate del germen es bajo habitualmente se tratan con antibióticos y cuáles son los síntomas de la neumonía bien hay un mayor compromiso del estado general que en una bronquitis puede haber fiebre puede haber decaimiento tos y a veces se agrega dificultad respiratoria y cuáles son las enfermedades respiratorias crónicas bien en adultos son más frecuentes pero en niños también las tenemos y la más común es el asma pero también está el EPOC está la fibrosis quística están las enfermedades histarticiales están las bronquiectasias de diferentes causas cuando hablamos de EPOC es enfermedad pulmonar pulmonar obstructiva crónica perfecto y hablando de asma te pido que me esperes un minutito ya vuelvo con vos Juan pero voy a conversar con Claudio Parisi médico pediatra en particular sobre el asma y cómo atenderlo hola ¿cómo estás Claudio? ¿todo bien? todo bien Juan feliz día a todos en el canal muchas gracias contame ¿cómo se diagnostica el asma Claudio? bueno el asma se diagnostica principalmente por la presencia de síntomas que se caracterizan por una dificultad para respirar la presencia de silbidos en el pulmón le cuesta salir del pulmón y eso genera un silbido dos los síntomas pueden empeorar por la noche pueden empeorar con el ejercicio físico el aire frío el estrés infecciones virales cuando hay una sospecha de episodios recurrentes estos episodios de obstrucción de la vía aérea que decíamos que llegaba el aire al pulmón alteran esa llegada al aire el médico va a sospechar y va a pedir una serie de estudios que tienen que ver por ejemplo como os habló antes con la espirometría en los chicos más chiquitos hacer espirometría es difícil porque tiene que colaborar el paciente porque tiene que soplar en los chicos mayores de 6 años generalmente uno puede demostrar la presencia de la obstrucción respiratoria y cómo esa obstrucción revierte cuando usan bronco dilatadores esa sería la forma típica para hacer el diagnóstico ¿en qué consiste una crisis asmática y a partir de qué edad puede presentarse una crisis asmática Claudio? bueno puede comenzar desde muy temprana edad lo que pasa que el diagnóstico es más difícil en los chicos más chiquitos pero se trata de episodios recurrentes de obstrucción de la vida respiratoria con los síntomas que vimos anteriormente habiendo descartado otras enfermedades en los menores de 6 años las crisis de asma obviamente aparecen en la niñez la mayoría de los asmáticos comienzan sus síntomas en la niñez y continúan en la vida adulta pero puede comenzar también en la vida adulta una crisis de asma se produce cuando un pulmón que está inflamado porque el asma es una enfermedad inflamatoria se encuentra con algún elemento que exacerba esa inflamación que pueden ser alergenos por ejemplo el epitelio de los animales los ácaros contaminantes ambientales o infecciones o el ejercicio físico aumenta la inflamación y ese aumento de la inflamación produce un cierre de los bronquios que al inflamarse más obstruyen más el pasaje de aire y ahí genera lo que denominamos crisis pero en general el pulmón en los asmáticos está todo el tiempo inflamado y hay momentos en que se inflama más y ahí aparece la crisis ¿Hay una edad en la que el asma se manifiesta con mayor vilurencia Claudio? en realidad en realidad en realidad el asma se presenta de diferentes maneras no es una sola enfermedad hay pacientes que tienen asma leve hay pacientes que tienen asma moderado y hay pacientes que tienen asma grave por lo tanto no depende tanto de la edad sino depende de cómo se manifiesta la enfermedad y de los componentes de esa enfermedad en cada paciente hay pacientes chiquitos con asma grave el asma grave puede aparecer en cualquier edad también se ve en los adultos y otros pacientes que tienen síntomas intermitentes o sea yo lo relacionaría más con cada paciente en particular Si hay una persona que está teniendo una crisis asmática delante nuestro ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarla? ¿Podemos proceder de alguna forma? Bueno los pacientes tienen dificultad para respirar hecho que genera un síntoma muy estresante para el paciente y para la familia en general si uno tiene medicación porque hay medicamentos una vez que está diagnosticado el asma la medicación de rescate del asma tiene que ver con bronco dilatadores porque los bronquios están obstruidos entonces cuando damos un bronco dilatador lo que hace es relajar el músculo que contrae a los bronquios y eso permite una mejor respiración pero el consejo es si tenemos medicación dársela y si no la tenemos llevarlo a hospital Cuando hablas de bronco dilatadores ¿te referís a lo que comúnmente se llama el PUF? Claro bueno el PUF no solamente son bronco dilatadores hay dos tipos de medicaciones para el asma una preventiva que el paciente tiene que usar todo el tiempo aunque se sienta bien para no tener las crisis y medicación de rescate que es el bronco dilatador entonces la medicación preventiva suelen ser corticoides porque son antiinflamatorios y el asma es una enfermedad inflamatoria que se usan en forma continua y de rescate se usan bronco dilatadores el salbutamol por ejemplo es el que más se conoce que actúa de esa manera relajando el músculo y permitiendo el paso del aire Te hago una última pregunta Claudio brevemente ¿hay un componente emocional en el asma? ¿se le puede atribuir un componente emocional? el asma es una enfermedad inflamatoria por lo tanto no está producida por la emoción pero el estrés es un claro precipitante de síntomas de asma si un paciente está estresado puede tener más síntomas pero no solamente el asma de la hipertensión de cualquier enfermedad crónica por lo tanto tener en cuenta los factores de estrés emocional también es importante pero no es la causa de base de la enfermedad Muchas gracias Claudio por estos minutos te mandamos un abrazo gracias por atendernos Salud Bien Juan voy a volver con vos después de la pausa porque tenemos más preguntas para Juan a propósito de otras enfermedades respiratorias pero ahora dejamos el sistema respiratorio solo por unos segundos para presentarte una de nuestras secciones habituales ¿qué tiene que ver la ciencia con? ¿qué tiene que ver la ciencia con la magia? Mirá ¿qué tiene que ver la ciencia con la magia? Se llama neuromagia al conjunto de conocimientos que surgieron a partir de la colaboración entre magos y científicos cognitivos que se dio durante los primeros años del siglo XXI Las investigaciones que desarrollaron contribuyen al estudio de la percepción en áreas tan diversas como el movimiento ocular los límites del sistema visual el autoengaño el procesamiento cerebral de relaciones causales y la atención Así como posee capacidades asombrosas la percepción también tiene algunas limitaciones y los trucos de magia se aprovechan de ellas Es lo que ocurre con la ceguera al cambio Esta sucede cuando, por ejemplo vemos una foto y luego dejamos de mirarla por unos microsegundos Cuando volvemos a posar la vista sobre ella no notaremos el cambio excepto si nos lo señalan Otro aspecto de la percepción que explora la magia es la ceguera atencional Se trata de un fenómeno en el cual cuando prestamos atención a una cosa no podemos atender otras al mismo tiempo Por otra parte en la magia existen dos tipos de forzaje como se llaman los mecanismos que usan los ilusionistas para influir en las decisiones y las acciones de los espectadores sin que ellos lo noten Los magos usan dos caminos los psicológicos y los mecánicos y ambos tienen el mismo objetivo que quien ejecuta el truco conozca una decisión que el espectador ha tomado sin que él o el resto del público noten que lo sabe Un ejemplo de forzaje mecánico es cambiar secretamente la carta que la persona eligió por aquella que se quiere forzar o cambiar toda la baraja por una de cartas idénticas de tal forma que cualquiera sea la carta señalada el resultado será siempre el mismo Por su parte los forzajes psicológicos influyen en las decisiones y las acciones de los espectadores sin que estos lo adviertan La colaboración entre magia y ciencia demuestra una vez más que el cerebro humano es un órgano fascinante del que todavía podemos esperar más sorpresas Continuamos con Todo Tiene Un Porqué Estamos hablando hoy del sistema respiratorio y nos quedan algunas preguntas pendientes sobre enfermedades respiratorias Quería preguntarte Juan ¿Cómo afectan las alergias al sistema respiratorio? Bien Las alergias generan o desencadenan crisis asmáticas como decía recién el doctor Parisi pero también pueden generar cuadros de rinitis alérgica es decir esos cuadros de moquitos tipo aguita con picazón de nariz picazón de ojos estornudos pero es importante también tener en claro que el desencadenante más frecuente tanto de las crisis asmáticas sobre todo que está hablando el doctor son los cuadros virales y por eso este año hemos visto tan pocos Claro por justamente el contexto de cuarentena por la pandemia voy a volver sobre eso pero me hablabas de enfermedades respiratorias crónicas y las dos más comunes digamos el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC tengo un informe que la presenta lo compartimos Juan y seguimos conversando ¿Qué es la EPOC? Se llama enfermedades respiratorias crónicas a aquellas que comprometen al pulmón a las vías respiratorias o a ambas Dentro de este conjunto de dolencias están las enfermedades pulmonares de origen laboral el asma la rinitis alérgica la hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida por su sigla EPOC Esta última es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia progresiva e irreversible de un bloqueo de las vías respiratorias Puede causar tos mucosidad sibilancias falta de aliento presión en el pecho aunque su principal síntoma es una disminución de la capacidad respiratoria Esta merma avanza lentamente con el paso de los años y provoca un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas y en ocasiones puede causar la muerte Se estima que en el mundo el 14,5% de los adultos de más de 40 años padecen de enfermedad pulmonar obstructiva crónica Esto significa que en Argentina entre 2 y 2 millones y medio de individuos tienen EPOC La principal causa de esta dolencia es el hábito de fumar cigarrillos aunque hay un 25% de pacientes de EPOC que nunca fumaron En estos casos la causa es la exposición a largo plazo a otros irritantes de los pulmones tales como el aire contaminado los vapores químicos o el polvo También puede incidir una alteración genética poco frecuente llamada deficiencia de alfa-1 antitripsina En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la cantidad de aire que entra y sale por las vías respiratorias disminuye por una o más de las siguientes razones Puede ser debido a que los bronquios y los alvéolos pierden su elasticidad Otra opción es que suceda porque las paredes que separan muchos de los alvéolos están destruidas En ocasiones es causada porque las paredes de los bronquios se inflaman y engrosan o bien estos producen más mucosidad que en condiciones normales Si bien aparecen lentamente los síntomas a menudo empeoran con el tiempo La enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave puede impedir que quien la tiene realice actividades elementales como caminar cocinar o encargarse de su cuidado personal La EPOC es mucho más que una enfermedad Se trata de varias patologías o varias entidades clínicas que se definen por obstrucción bronquial Se la diagnostica usando un espirómetro como se llama el artefacto que mide la capacidad pulmonar Detectarla de manera temprana permite recibir el tratamiento oportuno y modificar la calidad de vida de quien la padece evitando futuras complicaciones ya que hasta el momento no tiene cura Ahora Juan ¿Cómo se relaciona la EPOC con el emfisema pulmonar? Y de paso ¿Qué es un emfisema pulmonar? Bien como decía el informe la inhalación crónica la exposición crónica a esas partículas nocivas principalmente el tabaco genera un daño una destrucción de esas paredes alveolares esa destrucción se conoce como emfisema si uno podría hacer un estudio anátomo patológico vería toda esa destrucción entonces eso es el emfisema está dentro del EPOC Hay emfisema pulmonar en la EPOC Sí al igual que la bronquitis también También provoca emfisema pulmonar digo ¿Hay relación entre me nombrabas antes la bronquiolitis la bronquitis la neumonía digo ¿un cuadro puede derivar en otro o son cuadros diferentes? No son cuadros diferentes pero los pacientes con EPOC son más están en desventaja son más susceptibles a pescar una infección viral o bacteriana y tener una repercusión más grave o sea si una neumonía si una bronquitis Y contame hablabas de un año particular este en el que ha habido muchas enfermedades respiratorias que no se hicieron tan presentes pero hay una muy presente en nuestras vidas que nos la ha cambiado de hecho este año el COVID-19 ¿Qué efectos causa sobre el sistema respiratorio? Bueno primero decir que en pediatría por suerte es más infrecuente el 1% menos del 1% de los casos fueron pediátricos ¿1% de los casos? Sí fueron pediátricos pero bueno este fue un virus que en parte hay que decirlo hemos aprendido en el correr de estos 8 meses pero es un virus que ingresa principalmente por la vía respiratoria y muchos receptores en el epitelio respiratorio que aparentemente los niños tienen menos por eso es más infrecuente y después progresa y produce un daño directo a nivel pulmonar pero también puede producir un daño a nivel vascular y esos son los cuadros todavía más severos así que básicamente simplemente de eso se trata o sea que puede afectar tanto al sistema respiratorio como al circulatorio también sí esos son los cuadros más severos bien Juan muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy ha sido un placer recibirte igualmente Juan un gusto haber estado acá volveremos a consultarte seguramente en otras ocasiones a vos te invitamos a que vuelvas a encontrarte con nosotros en nuestro próximo programa cuando vamos a plantearnos más preguntas sobre otros temas por supuesto y encontraremos espero nuevas respuestas ahora vamos a dejarte en la continuidad de la programación de la televisión pública con Juan y Andino Cata de Lía y todo el equipo de Altavoz a continuación ahora quedate acá en la televisión pública nosotros volvemos con nuestro próximo programa muchas gracias chau hasta luego Chau Chau